Llegó el fin de semana y ella quiere salir El amor no te oye, ella no quiere salir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere salir Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mitad te ha pa' toper lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mitad te ha pa' toper lo que piensas Bailando una belleza Así que lo bailando, la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Eh, 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 eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, 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 eh Síguelo bailando que la música no pare Eh, 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 eh Como a ti te gusta que la noche no se acabe Eh, 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 eh Baila conmigo, mujer Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una vez En este ritmo se descontrola Se pone loquita y se me entrega toa Se pega de espalda y se acomoda sola Pa' bailar no pone excusa No le importa la hora y a la moda Cuando sale va retumbando Yo no sé qué tiene que se le quiera mirando Anda quemando por el mundo viajando Porque en el programa así lo rezo de bailando Mami Síguelo bailando que la música no pare Eh, 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 eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Que síguelo bailando que la música no pare Eh, 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 eh Como a ti te gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Si por fin de semana ella quiere salir La monotonía no quiere salir Ay, hombre Señorita con delicadeza Me pone loco en la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza, ma Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Baila conmigo, ahora voy a esa ¡Suscríbete al canal!